¡Vamos que nos vamos, chiquillos! ¿Has hecho tu maleta? ¡Pues vámonos a Nueva York! Vamos a empezar a disfrutar el viaje desde la preparación. No hay temporada baja en Nueva York, solo temporada alta y una temporada media o un poquito más baja que corresponde a los meses de enero y febrero, que hace un frío, que te pelas, pero es precioso. La ocupación hotelera es más baja, con lo que es más fácil encontrar ofertas. Vuelos. Yo te recomiendo que visites algunas páginas comparadoras de vuelos, como por ejemplo eDreams, que está bastante bien porque te va a comparar todos los vuelos en esa fecha que tú ya has marcado y te va a decir cuál es el más barato. Puedes suscribirte también a este tipo de páginas, donde te van a mandar correos continuos con las ofertas que van saliendo nuevas. Opción alojamiento. A mí me encanta Airbnb. Es una página web donde puedes encontrar apartamentos, con un precio más reducido que el de los hoteles. Esta página está muy bien porque es muy fácil de entenderlo todo. Puedes ver las fotos, puedes ver el número de huéspedes, puedes ver los extras que te van a cobrar o no, el precio total y hay un mapa donde te explica bastante bien la zona en la que te vas a alojar y cómo llegar a Manhattan o las combinaciones que hay. Necesitas tener el pasaporte en vigor desde tres meses anteriores a tu viaje y tienes que sacarte un visado de turista que se llama ESTA. Este visado solo se tramita por internet y aquí podemos encontrar problemas porque hay muchísimas páginas intermediarias, poca información, donde te tramitan el ESTA y cuando tú lo vas a hacer pensando que es la manera correcta, resulta que luego pretenden cobrarte entre 50-70 dólares. Eso no es así. Yo te voy a dejar el enlace de dónde tienes que sacarte el ESTA que aproximadamente entre 4 y 14 euros, si te metes en cualquier otra página, está bien. Si pretenden cobrarte más de eso, no lo permitas porque no tienes por qué. Es bastante conveniente que te saques un seguro de viaje. Puedes mirar a ver cuál es el de tu conveniencia, si ya tienes un seguro, pregúntales a ellos y si no, mira un poco, porque hay seguros de viaje que son bastante económicos y Nueva York es una ciudad carísima y la sanidad es súper cara. Procura llevar tus medicinas habituales. Si sueles tomar algún antihistamínico o antiinflamatorio y demás, llévalo en tu boquitiquín. Y nos vamos al vuelo. La maleta va a poder pesar 23 kilos. Dependerá un poco también de la compañía, pero generalmente las maletas no pueden pesar más de 23 kilos. A partir de ahí, te cobran un plus de equipaje, con lo que estaría bien que no llegaras a eso a la hora de facturar porque luego tienes que volver. Y si te traes algo, te dejan pasar una bolsa de mano y yo he llevado en multitud de ocasiones mi bolsa de mano y otra bolsa donde llevaba mi cámara de fotos, los móviles y demás y a mí me las han dejado pasar sin problema. O sea, que llevas un bolso y puedes llevar otra bolsita más. Si quieres llevar líquidos y demás dentro del equipaje de tu bolsa de mano aproximadamente un litro en botes de 100 mililitros metidos en un neceser transparente. Esas son las medidas. Imprime los papeles que tengas de tu viaje, tu reserva de viaje. Lleva tu pasaporte y tu esta, todo el tiempo contigo. Los dispositivos que estén cargados, tu cámara de fotos, tu móvil, tu tablet... Porque si en el último control te revisan y alguno de tus dispositivos no se enciende te lo van a quitar. Y tienes dos opciones, o quedarte con tu móvil y no viajar o irte y perderlo para siempre. Así que es interesante que lleves los móviles o todos tus dispositivos cargados desde casa. En cualquier caso, en el aeropuerto hay puntos de carga donde si tienes tiempo vas a poder cargarlos un poquito. Lo que me recuerda que allí tienen otro voltaje, con lo que no estaría mal que te llevaras un adaptador. Ya ha empezado nuestra aventura. Estamos en el vuelo y vamos a llegar. La semana que viene te daré tips de viaje allí, sitios que te van a facilitar un montón de cosas. Te hablaré también del transporte en Nueva York. Y si se me ha quedado algo en el tintero, pues procuraré decírtelo la semana que viene. Si tienes más preguntas, déjamelas por aquí, que yo trato de contestártelas. Y también te diré que voy a dejarte todos los enlaces en la casilla de información. Si te ha sido de utilidad el vídeo, si crees que le puede ser de utilidad a gente que está preparando su viaje, compártelo, pincha el like y suscríbete al canal. Te mando un besazo y ya lo sabes, te doy las gracias de corazón por verme y nos vemos en el próximo vídeo. Bye, baby.